Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Mountain Blade Warband, y bueno, vamos a ir a por esta caravana, como dijimos en el episodio anterior, que nos quedamos aquí cazando a presas, y debilitando la economía de Saris y tal, para poder conquistarla más fácilmente, pero bueno, vamos a ir por la caravana, antes de que se escape, ven para acá tú, ven. Espera, tengo que subir de nivel, un segundito, guardia, espadachín, tu recluta, soldados a pie, todos, más soldados, los subes a todos en bloque y listo, escudera, vale, listo, pues vamos ahí, al ataque. No puedo hacer eso, me rompería del todo. Le he dado que era una broma, pero esto era de broma. Ahora de verdad, eh. Ahí está, venga. Vale. Saca yo, rápido. Ay, que no. Listo. No he podido, se me ha puesto el otro delante con el caballo. Eso de darle a la gente es un poco más difícil de lo que parece, eh. Bien, ¿cuántos quedan ya? Ah, ya está, vale. Bueno, ya está. Soy rápido. No puedo capturar más. Vale. Voy a llevar los cintas, que valen más. Vale. Vale, vamos a subir de nivel a los que hay. Escudera, mujer de armas. Pendo. Chiquilla, que va descalza. Vale, vamos a ir a alguna ciudad a venderlo. Aquí, Almar, que está cerca. Bueno, cerca. Entre muchos paréntesis, ¿vale? Y muchos asteriscos y comillas y todo. Porque está... Hay que atravesar bastante trecho. Hasta que llegamos ahí... Lo bueno es que no estamos en guerra con Rodoc ahora mismo. Y esta zona es segura. Pero bueno. Vale. Parece estupendo. Castillo Samarra. Eso es Castillo Camisa, ¿no? En catalán. No se me agarra. Vale, vamos al mar. Tiene para arriba. Esta zona está controlada ahora mismo. Vamos a visitar la taberna, lo primero. Podemos contactar a este. Estos se lo están comiendo. Vale. La cintura queda un poco, a la verdad. Vale. Vale. Vamos a poner esto aquí y listo. Vamos a vender esto también. Ahí. Perfect. ¿Quién hay en el castillo? No hay nadie. Pensaba que habría gente, no sé. Vale. El castillo Hun no lo podemos tomar. Estamos en paz ahora mismo. Vamos a ver el castillo Yamejet este. Es que no es normal que esto de aquí sea del norte, la verdad. Esto debería ser de algún noble que se ha exiliado al reino del norte. Que eso sí tiene sentido. 24 maestros arqueros. Es mucha tela, ahora. Hácelo yo solo. Vale. Vamos a seguir cazando bandidos Y eso Voy a por aquí una ¿Dónde se han metido? Mira Es experiencia gratis Hostia Que me lo he cargado ¡Oh! Ahí, sentir la hendedura de mi espada ¡Ah, idiota! Eso te pasa por no mirar para adelante ¿Eh? Me he puesto en la bolleza No me había dado cuenta Vale, acá él se lo han cargado ¡Ay, que te pillo! ¡Eh, se me ha escapado! ¡Hala! ¡A pastar! Lo caza ahí pegándole al caballo ¡Ah, que hay uno detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Palizón! ¡Hija! ¿A quién estamos persiguiendo? Por cierto No estaría mal saberlo No sé Ellos sabrán Como no me avisan de nada Siempre dicen las cosas a última hora En fin ¿Cómo has tenido un muerto? Y además para el equipo Va a ser una pandilla chupi guay ¡Madre mía! ¡Cuánta murraya! ¡Ven! ¡Paso! ¿Más para subir de nivel? No, no hay más Ahí va el sultán Voy a preguntarle a dónde va Ah, no es el emir Este es nuevo Ah, si le hacemos un poco la pelotilla ¿Qué estáis haciendo? Que no estamos en ninguna campaña No estamos en guerra, tío ¿Qué me estás container? ¿Qué tiene este, por cierto? Uff Tiene unidades un poco mierdes, la verdad Lo mejor que tiene son unos arqueros de élite Y no me inspira confianza, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo se pronuncia esto, por dios? ¿Zumer? ¿Shivalzumer? Puede ser A ver qué tal está Durkuba Si ha bajado la defensa o... Ah, mira bien Ahora está en dos frentes Madre mía 116 arqueros Eso duele, eh Nada más que de verlo 19, 41 Vamos a ir a Mera También Cuatro jinetes Vale, estupendo Hay que subirlos a todos Un torneo Creo que no voy a participar Ahora mismo me interesa hacer otras cosas Dios, que haya un comisionista de rescate No, trovador No Este lo voy a contratar Valen súper caros Pero bueno Son unidades de élite Ah, pero Era mío El feudo Por casualidad Sí Vale, todavía quedan 34 días Desertores Desertores, ¿no? Pobrecito Pobrecito Y ahora sí ofrecen batallas Es que son Son más ocas, eh Vale Para ser Duras de desierto Están un poco Más acote, ¿no? La idea está súper lejos, eh Son arqueros Ay, que se ha girado Mira el spawn Ha aparecido de la nada No, sí Hasta hemos tardado En cargarnoslo, eh Esto lo voy a coger Pero para dárselo A Nizar Que es de su estilo A ver Nizar, ¿dónde estás? Creo que es mejor Que el que tiene Desde luego 33 34 Zip Much better Ahora además Le va al juego Con el equipo ¿Dónde estoy? Estoy súper lejos Vamos a Barrille A ver si aquí hay Un comisionista Porque tengo que vender Ya a los prisioneros Venga, que suben de nivel Hay una armada Hermana de la espada Vale Tupendo En serio Ni un puñetero Comisionista Voy a tener que venir A A Tulga Que es mi casa Si por lo menos Vale Vale ¿Cuánto hemos cobrado? No Uf Tengo 21.000 Joder No está mal Vale Ahora voy ¿En serio? No hay Ni un puñetero Comisionista ¿Qué leches pasa? ¿Tacar radio vacía De comisionista ¿O qué? Vale ¿Y la de esta Donde tengo que estar? Cerca de Narra Vamos allá No me gustaría Antes Vender a los prisioneros Que si no Voy a ir con exceso De carga Taberna Taberna En el castillo En el castillo Vale Esto Esto ¿Dónde está El Emir Voy a seguir Las flechas A ver ¿A dónde han ido Estos Flipados Se nos va Clety Qué putada Sabía que habrían venido Hacia aquí Hacia el castillo Creo que están saqueando Esto ¿No? No No ahora vale ¿y a dónde me llevarán esta huella? ¿a Durkua? ¿a Xaris? Tiene pinta de ir a Xaris, ¿no? Joder Es que no me ha dado tiempo a llegar Serio, injusto Tío, estaba ahí ¿le voy a darle a acompañar? Bueno, lo bueno es que si lo acompaño así no me tiene que mandar misiones ni nada solo tengo que esperar para que se decida atacar Ya es más cómodo, ¿no? Dime, hija Venga quédate se lo pasaremos bien Joder, ¿cuánto tardan en saquear un pueblo? Lo bueno es que tengo unidades de élite eso sí que mola ¿En serio vas a atacar a unos campesinos? No, la madre que te parió No sé qué leches ha pasado porque estaba a punto de llegar siguiendo ahí el rastro y me ha cancelado la misión No sé qué esperaba el tipo este Se ha metido aquí en Almar Enfins Está cerrada ¿Qué me estás contando? Es la primera vez que me sale esto de la puerta está cerrada No sé Es muy raro lo que pasa aquí ¿En serio? ¿Cuánto hace de eso, hijo mío? Yo ni me acordaba de que había saqué a esa artilla Tío, si ahora es todo el mariscal ¿Me estás contando? Sí, pues este banquete tiene más bien poca comida porque vamos está más pelado que no sé a ver si hay alguien aquí arriba pero no creo No Madre mía, cuánta peña, ¿no? ¿Cómo han venido? ¿Se han ido? Vale, a ver Comisionista, por Dios ¿No? Más espadas contratadas Joder Venga, por nada No, si yo lo que quiero es vender los prisioneros que tengo ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo? Voy a ir ahí, chabur No me queda otra No es el único sitio sin que no he ido Mira cómo te adelanto ahí Hay un torneo encima No quiero ir al torneo Quiero ir a la taberna Borracho, eligerante Ah, mira Menos mal Voy a venderlos Voy a venderlos todos No me deja Vamos a ver Vamos a ver este que quiere No, no Ahora 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 te pago toda la cara La patada Vamos ahí Vamos a entrar hasta la cocina Es que yo jugaba a Moonwalker Que se ha pegado patadas que matan Te reviento Payaso Espera aquí No intenté subir No es por nada Pero con el guante que llevo de hierro debería hacer un poquito de daño por lo menos Mato Te reviento Ah, te ha cargolado Eso no lo esperaba Cuánta vida tiene este tío Joder Uy, que se ha escapado La patada Oye, este tío tiene mucha vida, ¿no? Ah, ya la hora Ay Ya está Ha costado, ¿eh? Ha costado Madre mía Qué resistencia tiene este borracho beligerante Hola, ¿qué tal? Vamos a invitar a la gente para que no ha pasado nada No vamos nada No vamos Y bueno, vamos a dejarlo por aquí Yo he conseguido vender a los prisioneros que tenía Hemos hecho la buena acción del día Míralo Si es que se ha quedado Qué mal beber tiene esta gente Míralo Ay, Dios Eso no tiene que ser cómodo Ay, por Dios ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Ay, Dios Pero mira qué giro más antinatural ¿Sabes que ha hecho un 8? Porque Vamos a mirarlo desde este ángulo Joder Ahora me siento mal y todo Ay, Dios Ay Ay, Dios ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando? Esto hay que verlo en primera persona Pero mira ¿Qué cojones? Este hombre muy cómodo no está, ¿verdad? Está en plan ¿En serio? Así tengo que caer Voy a hacer una captura Me parece Ay, no puedo hacer capturas Espérate No puedo hacer capturas Bueno, da igual En fin Vamos a dejarlo por aquí Así que nada Like favorito si os ha gustado y hasta la próxima Adiós Voy a tener que cortarlo en pedazos Ya está